Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Roots, Gitsi and Basic Y antes que nada quiero darles las gracias a los nuevos suscriptores que hay en el canal A la gente que pues comenta o que pues hace preguntas también relacionadas con todo esto Porque pues todo esto hace que esto vaya creciendo, que nos nutramos más todos al saber Pues a lo mejor como se le llama a ciertas cosas en otros países o si no lo venden o si si lo venden o no se Mil cosas ¿no? Y bueno, también quiero pedirles que si les gusta como ya saben este tipo de contenido me ayudan mucho dándole like Suscribiéndose, comentando y compartiendo para que llegue a más gente Pero bueno, sin más, hoy les traigo, pues no sé si recuerdan este video de... Del puente de Schaller Si no se los voy a andar dejando por acá, pero bueno, les cuento un poco de esto Bueno, este que estamos viendo aquí es un puente de Schaller Miren, aquí claramente se puede ver que dice Made In Germany, ¿ok? Estamos Estos puentes, y les digo que estos puentes porque no es el primero que me toca y de hecho son los que trae Gibson Tienden a vencerse porque están hechos, como pueden ver Esto es antimonio, entonces esto con el tiempo se pudre y justamente se vence o se rompe Miren, aquí podemos ver que queda un espacio, ¿ya vieron? Esto no debe de quedar así, tiene que estar completamente cerrado, es decir, completamente recto Miren, aquí tenemos uno con rollers Cierra perfectamente, ¿vieron? No hay nada, nada de luz Este que están viendo aquí es de TomPro La misma historia, ¿ok? Y bueno, ¿qué viene la referencia de esto? Pues que resulta que esta guitarra, que es una guitarra que también les voy a dejar por aquí el video de cuando se hizo la restauración Que fue, pues digamos que en conjunto con Colibri Guitars and Basses Que está en el centro en Mesones Con mi maestro Rodrigo Castellanos Bueno, ellos vendían estas maquinerías, estas maquinerías en ese tiempo me han de haber costado como $1,600 pesos Y les cuento un poco, ¿cómo pueden ver esta? Esta no está completa Estas maquinerías son Schaller Pues la verdad es que a mí me gustaron bastante porque pues me gustaba el estilo vintage Y las compré, las compré hace aproximadamente unos pues 10 años yo creo que tienen Pero bueno, algo que me sacó de onda es de que la tenía yo recargada Simplemente se hizo de lado Lo que es nuestro, nuestra parte de móvil de la llave Hizo este movimiento pack Y como pueden ver se rompió esto, o sea está sin las pestañas Ahorita les voy a mostrar porque las pestañas tienen que estar aquí adentro Esto pues prácticamente va así Y como les digo, nada más lo que hizo fue hacer esto pack Y se botó y pues como pueden ver está roto Y pues como pueden ver también se ve como que es antimonio A lo que voy con esto es de que son piezas realmente caras Como para que tengan este tipo de problemas Ahorita lo que voy a hacer es cambiarle únicamente esta Porque pues ahorita la verdad no le veo caso a cambiarle todas Y después les voy a hacer con gusto el video para que vean como se va avejentando un poco esto Les comento un poco los videos que hago más que otra cosa Es para que vean los procesos que yo realizo Eso no quiere decir que sean los únicos, existen otros tipos de procesos diferentes Hay quienes lo manejan también en diferentes pasos Pero bueno son los que yo suelo hacer No les recomiendo que lo estén haciendo si no tienen suficiente experiencia Porque entonces si pueden echar a perder algo o dañar el instrumento Y pues principalmente es eso para que ustedes vean los procesos Y porque muchas veces cuesta lo que cuesta hacer este tipo de trabajos Porque son trabajos que necesitan cierta herramienta Que necesitan cierto conocimiento Cierto tipo de trabajo más delicado No es nada más hacerlo por hacer Sino que hay que saber bien 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 que es lo que se tiene que hacer Y que es lo que se va a hacer Entonces principalmente pues es lo que quiero pues también que ustedes vean Como son los procesos y por qué es que llegan a costar lo que llegan a costar Ahorita como les comento nada más vamos a cambiar esta Y bueno sinceramente bajo ninguna circunstancia Pienso pues volver a gastar en unas Por lo menos en unas maquinarias de este estilo De Schaller por lo mismo Entonces compre estas que son de Wicker No sé si la alcanzan a ver Que como pueden ver es pues prácticamente la copia Estas son hechas en Corea Y pues la verdad es que Pues en calidad se ve muy bien Tienen buen peso Y pues bueno vamos a colocarla en la guitarra Y bueno miren justamente estas son las pestañitas que les comentaba A ver si las alcanzo a enfocar Ahí están miren Estas pestañitas que se ven acá son las que agarran Justamente con estas partes de acá Es decir que entra así Y estas son las pestañas que deberían de agarrar Pero pues como pueden ver se rompió Pero se rompió desde la base Y pues como pueden ver jamás se tocaron las pestañitas Pero bueno vamos a colocarle la nueva pieza Y bueno como pueden ver ya quedó Le dejé exactamente la misma tuerca y rondana que tenía la otra Para que pues no se note tanto la diferencia Aunque pues obviamente se nota Porque aparte pues son las otras son de dos aritos Mientras que esta únicamente tiene uno Pero la verdad es que no se ve gran diferencia Ya cuando tenga que hacerle un cambio de cuerdas Pues voy a aprovechar entonces si para cambiarle todas Y les voy a hacer el video de Pues mostrándoles algunas cosas de como Como se podría hacer el avejentado Para que se vea igual que estas que ya trae Y pues no se vea diferente al look que trae nuestra guitarra Que es un look un poquito más relico, más vintage Y bueno amigos recuerden que si esto les gustó Y les interesa este tipo de contenidos Me ayudan mucho dándole like Suscribiéndose, comentando y compartiendo Para que llegue a mucha más gente Recuerden que esto es Roots, Gitzi & Basie Esto es Maquinaria Schaller Y Puente Schaller que están saliendo defectuosos Así que hay que exigir que tengan mucha mejor calidad Nos vemos en otros videitos Chao